Mañana 12 de mayo vence el plazo que se fijó en la última mesa de trabajo en la que el consorcio Boyaca Concluir y el Instituto Nacional de Vías Norte de Santander se comprometieron a que el nuevo puente Mariano Espina Pérez estuviera listo, pero todo apunta a que esa fecha se tendrá que extender hasta el fin de semana. Los trabajos para ejecutar este importante proyecto que permitirá una mejor conectividad entre los municipios del departamento cumplieron dos años el pasado 15 de abril. El viaducto de 140 metros de longitud que tenía que entregarse en julio de 2022 ya tiene un año de retrasos por problemas que han dejado las lluvias, la compra de lotes, paralizaciones de los trabajos y otras adversidades que han golpeado la economía y la movilidad en el departamento. A pesar de todos los inconvenientes, ya está cerca de ponerse en funcionamiento la infraestructura sobre el río Zulia y con ello mejorar la conectividad del norte de Santander. De otra parte, en la lucha frontal contra el narcotráfico, el Batallón de Despliegue Rápido Nº 7, perteneciente a las Fuerzas Militares de Colombia, llevó a cabo una importante operación en la vereda Mesa Rica del municipio de Acarí. Durante esta acción, las tropas lograron ubicar y destruir un semillero con aproximadamente 2.500 plántulas de coca, generando un duro golpe a las finanzas del Grupo Armado Organizado ELN. Y mucha atención porque la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, dio a conocer que abrió una investigación el exalcalde de Aguachica, César Genrealí Montes Montealegre, por presuntas irregularidades en la construcción del estadio de fútbol del municipio por 7.102 millones de pesos. Según el Ministerio Público, se investiga el negocio jurídico 093 de 2018 para la edificación del Coliseo y su espacio público, en el que al parecer se habrían evidenciado en la hora ejecutada un sinnúmero de deficiencias constructivas como grietas transversales y fracturas en los muros de cemento, lo que podría propiciar inestabilidad y deterioro prematuro. Al parecer, el organismo de control busca esclarecer las acciones del interventor en los hallazgos como los acabados de la construcción, debido a que presuntamente están pintados con soluciones y cemento para ocultar las fallas de las paredes. Asimismo, dio a conocer la entidad que corroboró la denuncia por el mal estado de la parte eléctrica de la edificación, cuando al parecer hay cables de lata conectados a un transformador por el suelo. Es de recordar que en abril de 2018 inició la construcción de la primera fase del estadio. La obra estuvo a cargo del Consorcio de Portes para Aguachica, que tenía un plazo de 12 meses para su ejecución y se adjudicó por un valor de 7.102 millones de pesos.